Es un dibujo diferente, trabajamos con las líneas, el espacio y ya no con suavidades Hola amigos, ¿cómo están? Soy Gustavo González Sigamos entonces con estos ejercicios que me parecen muy contundentes A ver si Pequitas me deja trabajar Porque está ella que quiere meterse ahí, se las voy a enseñar Esta es mi perrita Siempre es curiosa, le gusta ver qué cosa estoy haciendo No sé qué cree Bueno, ella va a dar la clase Entonces, tenemos el torso de Miguel Ángel, el conocemos como el boceto de Adán Lo recuerdan, ¿no? Entonces, nos fijamos en su generalidad Y proyectamos aquí, cómo descomponerlo Muy bien Se ve el cuello de este lado Miguel Ángel es muy sólido Entonces, la figura es casi como si fuera un cuadrado Pero la línea media nos dice que es una curva Una curvatura ¿Ya? Entonces, vamos a ver Sería un cuadrado Así Voy a bajar a la Pequitas ¿Ya? Y Sería un cuadrado Pero Flexible, ¿no? Es decir Así como apachurrado por acá Y extenso por acá ¿No? Extendido Así un poco haciendo esta Esta maniobra La línea media Y cómo cambia aquí En el momento de plantear el El vientre También Muy apachurrado por aquí Si esta imagen Entonces Nos puede explicar Cuál es el secreto De la estructura De la fuerza De este dibujo De esta forma Vamos a ver ganado mucho, ¿no? Muy bien Veamos A esta altura Está La cintura Escapular ¿Bien? Veamos la tridimensionalidad Estas líneas marcan entonces El 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 Plano rotundo Que mira hacia nosotros Y Estos laterales Marcan entonces La proyección Hacia atrás Hay que cuadrar entonces La La perspectiva Yo creo que va para allá Y va para allá Claro Ya no se vería Exactamente Un Un Cubo Ya no se vería exactamente Un Un Paralelepípedo ¿No es cierto? Es decir Ya no es tan recto Pero recuerden que nosotros Tenemos que basar los estudios En planos Que cada vez se van a Hacer más complejos Los cortes Entonces ya serían Cada vez más Divididos Seccionados ¿No? Aquí estaría el final De los pectorales Aquí la caja toráxica Muy pegado a la caja toráxica Es la La pelvis ¿No? Así Haciendo esta Esta dirección ¿No? Lo observamos así Como el tambor Pero esta vez ya Hacemos La forma que tiene en realidad ¿No? Hacia la sínfisis Sínfisis La sínfisis púbica Aquí Y aquí Y luego sube Hacia la cresta ilíaca ¿No? De un lado Y del otro Y luego Baja así Estas formas ¿No? En la En el hueso real La columna vendría así Hacia allá Haciendo el giro Bien Y Vamos a montar entonces Aquí Una pierna Y la otra Si aquí es la cadera Entonces Estos volúmenes ya Se pliegan ahí A esta altura Estaría entonces El La El ombligo El ombligo acá ¿No? No No detallo No detallo mucho La anatomía Solamente Lo necesario Para Siempre Dejar ver La estructura ¿No? Aquí entonces Cresta ilíaca Borde de los oblicuos El transverso Los oblicuos Bajan por aquí Aquí estaría terminando Los dos últimos Una y dos Las dos últimas costillas Una y dos ¿No? Las demás ya siguen hacia allá El brazo Corta hacia allá Aquí la cintura La cintura escapular Tenemos que dibujar Ser la clavícula El esternón Acá Hacia abajo Uno Dos Tres Cuatro Así Y Llegan a verse El inicio De las costillas ¿No? Pero ya eso es mucho detalle Marquémoslo entonces Como Este Este paquete De músculos Que viene a ser el pectoral De un lado Y hacia el otro ¿No? De un lado Y hacia el otro Que nos quede una línea Cada vez más delicada Más simplificada Para no contrastar Demasiado Bien Entonces Vimos que Esta línea va a marcar El final de la De la tetilla ¿No? Como punto Como punto estructural Muy fuerte Clavícula de un lado Y sube ¿No? Porque él tiene el brazo Hacia arriba Entonces esta clavícula Sube más que la otra Arriba se ve El trapecio Este es el cuello Haciendo un movimiento Y el final del trapecio ¿No? Clavícula Y ya aquí viene El comienzo del húmero Hace un relieve Y termina ahí El deltoides Aquí está la parte La parte del deltoides Que es hacia Hacia la parte frontal ¿No? Luego hay como un triángulo ¿No? Un triángulo Donde baja La forma concreta Es decir Si no notamos Este triángulo Debería estar por acá Y bajar por acá Si no notamos Estos planos Que corren hacia arriba No vamos a entender No vamos a entender Que ocurre con el pectoral ¿No es cierto? Es un relieve Que tiene esta forma Al igual que estos relieves ¿No? En realidad son curvos Tienen más planos Solamente notamos El plan más fuerte Más contundente El que proyecta Hacia allá Bueno Termina la caja torácica Y hacia acá Está el dorsal Y aquí sale Se ve el tríceps Por abajo Pero vamos a lanzar Primero las líneas de proyección ¿No? Las líneas de proyección Más severas Acá hay un corte Es decir Ya todo esto es sombra Pero Aquí vemos Muy estirado El bíceps Muy muy estirado Y eso que cuelga acá Una, dos Es el tríceps Por abajo ¿No? Muy bien ¿No? A veces Cuando se ejerce un movimiento Los músculos se estiran Tanto que ya Parece que están mal dibujados ¿No? Da la sensación De que están mal dibujados Pero no No es nada de eso Es simplemente Que no estamos acostumbrados A A A ver la anatomía En acción En acción ¿No? Estamos acostumbrados A ver de repente Una figura Incluso Los dibujantes de ahora Están acostumbrados A ver un muñeco Un muñeco Muy falso ¿No? De corché Que no tiene un acercamiento Muy 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 natural Entonces Cuando vemos Ven que la figura Está haciendo un movimiento Una torsión En el cuello En la pelvis ¿No? Con el vientre Y se desconciertan No saben Cómo dibujarlo O O O acusan al dibujante De que está haciéndolo mal ¿No? Se me ha pasado Pero es porque Están acostumbrados A A un muñeco Totalmente Estático Penosamente Bien Entonces Este sector Ahí Se fortalece Aquí Aquí Entonces Ya la pierna Dirigiéndose Hacia arriba Así Proyectándose Hacia arriba La pierna ¿No es cierto? Aquí los genitales ¿No? Los genitales aquí Y la pierna Muy gruesa Aquí los Vamos a la región De aductores Vamos a ver Tiene Entonces Este es el muslo ¿No es cierto? Hacia arriba Arriba La rodilla Muy redonda Y La pierna En sí Por encima ¿No? Este es el Recto Femoral La rótula Marco La otra pierna La dirección De la otra pierna Así Tiene Esta sección Aquí Entonces Viene Este ligamento Que une La cresta La espina Con La Con el Pubis En realidad Con la sínfisis La división Ahí Ahí Mira Lo marca Y Corre Hacia este lado Bien Ahora voy a hacer Los Pequeños Relieves De El Recto Acá Este relieve Son más cortos Acá Y más estirados Acá Y acá Más cortos Y luego Las pequeñas Protuberancias Por ejemplo Por ejemplo Hagamos las De este lado Acá Está La tráquer Acá Se Apachurra Esta parte No se Deja ver Así Una estructura Más fuerte Más contrastada Y aquí Más estirada Más extendida ¿No? El relieve Viene así Más largo Digamos Que se mantenga Esa Esa Fuerza Y Marquemos El lado De proyección Con una sombra Entonces No hay compromiso De detalles Solamente De Estudio Rápido De las Formas Que se Pueden Sentir Ahí El dibujo De Miguel Ángel La línea Media Como la Marca ¿No? Pero Este estudio Ya nos ha salido Un poco Más anatómico ¿No? Es que Los primeros Dibujos Son así Muy Muy estructurales Muy básicos ¿No? Este O Este Incluso ¿No? Que hice Hace un rato Son los bloques Pero más sencillos Entonces Eso ya Nos da Más confianza Como para Anatomizar Como si fuera Una capa más ¿No? Aquí Termina El pectoral Y se ve La sección De los cerratos Uno Dos Luego aquí Ya Aquí terminan Los Las relieves De las costillas Y se marca Ahí fuerte Este relieve Donde termina Donde termina Ya esta linea ¿No? Esta es la parte frontal Y de aquí Hacia atrás Es la parte Que va hacia el lateral Aquí entonces Se va marcando La parte interna De las costillas Este es el Esternocleido Y sube como una columna Atrás está Acá por atrás Están entonces Los escalenos Corta ahí Este Esta forma ¿No? El homoioideo Es este músculo Que Está así En esta dirección Contrario A los escalenos A los demás Bien Aquí Aquí es El relieve Del músculo Del pectoral Que viene Desde atrás ¿No? Aquí se puede llegar A ver El El bíceps Pero Este es Corse ¿No? Este brazo Está en Scores Aunque aquí Ya arranca la mano Bien En donde termina Aquí la axila Haré una línea Más Más vigorosa Más fuerte Porque Entra todo Este sector En una sombra Un poco más fuerte Entonces Mejor Cruzo La línea Lo que hace Miguel Ángel Es Seguir ¿No? Por ejemplo Este es el tríceps Entonces Él sigue Un poco El trazo Longitudinal Hacia lo largo ¿No? Como diciendo Hacia lo largo Entonces Respeta Esa visión Que tú tienes De la estructura Longitudinal Y en otro músculo Que está por encima Por ejemplo Acá El bíceps Se oscurece Y ya cambia El ángulo Ahí Transversalmente Transversalmente Si te gusta El trazo clásico Puedes revisar En los enlaces El libro El trazo clásico De mi taller A mí me gusta mucho La manera de sombreado Que tenían Los renacentistas Entonces En el libro Del trazo clásico Hice una especie De De Competencia Nuevamente La competencia ¿No? De los dos Más grandes dibujantes Al renacimiento Entre Leonardo Y Miguel Ángel Copia por copia ¿No? Voy haciendo las copias Y dibujos Analizando Los estilos Y comentando Cada una De esas técnicas Viene con videos También Me gustó mucho Hacer ese curso Luego Hay unos trazos Así Que él pone acá En este sentido Pero que ya No siguen mucho La forma ¿No? Simplemente Son como De llenado Mecánico Acá también Pero igual Guardamos respeto Ahí por lo que Él va haciendo Las líneas En curva ¿No? Por ejemplo Acá Unas líneas De trazo Pero en curva Para que la línea No se atraviese En el momento Del sombreado Lo que tenemos Que hacer es Continuar Con el sombreado En el sentido De las líneas De contorno De contorno Por ejemplo En la pierna Tenemos este contorno Así Entonces El primer ataque Tendría que ser así En el sentido Longitudinal Y siguiendo Las líneas De contorno Y luego Ya una vez Un poco Que estamos Más adentro Ya habiendo Conseguido Este primer ataque Ya Damos las líneas Un poco En diagonal Entonces Hay mucha más Amabilidad Con la visión Del trazo Si simplemente Vemos el contorno Y atacamos Transversalmente Lo vamos a ensuciar Y se nota Una violencia Ya no se ve Muy natural Bien Entonces Ya hice Esta primera Esta primera Dirección De trazos Que siempre Inicia Por el lado Más contrastante Y termina Más suave El trazo Así Al soltar Digamos El latigazo Al levantar El Al levantar El trazo Ya queda Más suave En cambio Al comienzo Queda como Más Más duro ¿No? Duro Suave Duro Suave Y Y Es como Un Ahí si se atraviesa ¿No? Por momentos Es un juego Hermoso ¿No? Es que practicar Ese tipo de Sombreado También Para que no sea Algo desconocido Y preguntarnos Teóricamente Cómo es que se hace ¿No? Hay varios videos Que hice En el canal Con respecto Al sombreado Estos son más De estructura ¿No? De estructura Un querido muchacho Me escribe Diciéndome Que Por favor Haga otro video Terminando El sombreado En los retratos Estructurales De planos Pero Pero En realidad Casi Y casi El canal Está lleno De ese tipo De videos ¿No? Más bien Lo que quiero Ahora es Centrarme En La dureza La dureza Del Del concepto ¿No? No No quiero Volver a Hacer Un tratamiento Que Más Fotográfico Más Delicado Que Que Ya Lo hemos Hecho Muchas Veces ¿No? Muy Bien Bien Queridos Amigos Esto merece Todavía Más Estudio Me despido Entonces Cuídense Mucho Hasta Luego Was Estudio Espí souten Quídense Bas